Estas fotos de una gran familia dicen mucho de cómo se trabaja con amor para dar un verdadero hogar a niños y jóvenes que se han quedado sin amparo filial. Es una casa que a pesar de todo mantuvo sus líneas de trabajo durante toda la etapa difícil de la pandemia. En esta etapa del 2021-2022 nosotros tuvimos cinco jóvenes inicialmente que arribaron a los 18 años de edad. En el mes de abril de 2021 otorgamos en el municipio de Palma Surano una primera vivienda al joven Jorge Iván Giselle Romero. En noviembre se le otorgó en contramaestre una vivienda y en el mes de enero, el día 28 de enero, otorgamos tres viviendas. A los jóvenes Janiuska, Francisca y Alberto en el Consejo Popular 28 de septiembre. Y hoy en el mes de agosto, el 13 de agosto, otorgamos la vivienda al joven Cristian Giselle Romero. Es decir, que Palma Surano ha otorgado en lo que va de 2021-2022 cinco viviendas. Es digno reconocer que aseguran un amparo para toda la vida. Esto dice del trabajo que se está desarrollando conjunto con el gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo. Y que estos jóvenes tienen una respuesta para el futuro. Es decir, que logran una independencia con condiciones de vida, con un inmueble propio para cada uno de ellos. Uno de los logros sensibles de la revolución es la alegría de esta gran familia que dice sí al nuevo código de las familias cubanas. Muchos de los jóvenes, de los niños que han llegado acá en un momento determinado, por las causas que sean, han tenido una posibilidad de haber convivido en otras familias o personas que no son familia, pero que de socio afectivo tenían mucha afinidad. Y sin embargo, no tenían un sustento legal como para poder fundamentar que permanecieran en estas viviendas. Y es por eso que lo tuvimos que acoger acá. Consideramos que con el nuevo código de las familias, con el proyecto de código de las familias, que ahora el día 25 ya se someterá a su aprobación, a su votación, daremos respuesta a todas estas interrogantes que nos quedan en el camino. Y que muchos de los jóvenes pudieran convivir, es decir, desarrollarse en una familia que no sea el hogar. El hogar aún, y cuando nosotros les brindamos todo el afecto, todo el cariño, toda la comodidad, la parte material, somos una familia extensiva. Yo digo así de la extensiva, pero no somos las familias que muchos de ellos quisieran seguir conviviendo. Fernando Marloni, Simiralis de España y Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.